Comenzó como un rumor hace unos meses y hoy ya es oficial. Spider-Man abandonó el UCM debido a que el contrato entre Marvel y Sony por compartir sus derechos ha acabado. En este video corregiré ciertas cosas que mencioné en un video que hice hace tiempo, asimismo detallaré posibles futuros sobre este tema. Así que comencemos. Hace tiempo los derechos de Spider-Man fueron vendidos a Sony por parte de Marvel, debido a que no pasaba por un buen momento. Cuando el UCM comenzaba a florecer, Marvel veía conveniente pedir los derechos de Spider-Man, especialmente porque Sony ya había roto su relación con Sam Raimi y su trilogía, pero veía con malos ojos el regreso de Spider-Man a casa, y por lo tanto decidió hacer otra franquicia la cual afortunadamente acabó, aunque no de la mejor manera. Sin saber qué hacer con el personaje, Marvel le ofreció a Sony establecer reuniones entre 2015 y 2016 para ver cómo se usaría al personaje en futuras películas. Al final, Sony llegó a un acuerdo con Marvel sobre compartir al personaje en 5 películas dentro del UCM con la condición de que Marvel se quede con el 5% de las ganancias, al menos las ganancias que obtenga el personaje en sus películas en solitario. Entonces nuestro querido Underoos llegó al UCM justo a puertas de Civil War, y el personaje fue interpretado por Tom Holland, y es una versión más milenial que la de Andrew Garfield. Eso sí, Marvel no quería usar al Spider-Man de Andrew Garfield, ya que quería un personaje propio. Además era extraño incluirlo en un universo donde Peter Parker era un desconocido. Eso es lo único que quería aclarar, ya que en el video anterior aseguré que Sony era el responsable del tercer reinicio. Ahora, el problema con Spider-Man radica más que nada en las condiciones del contrato. Ya acabaron las 5 películas y antes de Spider-Man Far From Home, ya se estaban viendo disputas entre Marvel y Sony sobre el futuro del personaje. Se tenía esperado que Marvel y Sony renegociaran otro contrato sobre cómo usar al personaje. Esto lo estaban haciendo antes e incluso durante Spider-Man Far From Home. En el contrato que estaban negociando, Marvel quería una cofinanciación del 50-50 con Sony. Ambos hubiesen pagado la mitad por las películas de Spider-Man y obtendrían la mitad de las ganancias por las cintas. Sony rechazó esta oferta, pues desde su punto de vista no le convenía y prefirió mantener el contrato original, donde Marvel se quedaba con el 5%. Obviamente Marvel no quería continuar con dicho contrato y esto lo separó de manera definitiva. Aunque algunas fuentes aseguran que este pleito se debe a que Sony no quería darle créditos a Kevin Feige como productor de las cintas de Spider-Man. Especialmente en Spider-Man Far From Home. La cinta más caquillera de Spider-Man. Según Sony, Kevin Feige ya había trabajado con ellos y cuando este no obtuvo su crédito por ayudar en los trabajos con Sony, él no refutó. ¿Por qué habría de darle créditos ahora? Esta es la postura que Sony mantiene frente a Marvel. Lo que he mencionado son las únicas dos posibles razones por la cual Spider-Man salió del UCM. Digo posibles ya que en internet se afirma que se está renegociando nuevamente los derechos de Spider-Man para reintegrarlo al UCM y que de confirmarse su ingreso saldrían a la luz las razones oficiales por las cuales este personaje quedó marginado del UCM. Por ahora deberemos conformarnos con las posturas mencionadas. Por parte de Sony es un tema económico y por parte de Marvel un tema sobre créditos. Ahora, ¿qué pasará con Spider-Man? De renegociarse y aprobarse un nuevo acuerdo, Spider-Man retomaría el camino que dejó en su secuela del UCM. Y veríamos de una vez y para siempre a los seis siniestros. De darse una negativa total, el futuro de Spider-Man y del UCM es incierto, pues hemos visto que Peter Parker fue una pieza importante en el UCM. Él y sus villanos estuvieron vinculados a un vengador. Su universo gira en torno a los estragos causados por Thanos e incluso sus amigos saben de la existencia de los vengadores. Marvel tendría que pensar muy bien en cómo no tocar los temas vinculados a Spider-Man dentro del UCM. Y Sony deberá hacer otro reinicio o simplemente usar las versiones animadas de Spider-Man Into the Spider-Verse. En el peor de los casos, Sony haría una película siguiendo los personajes que hemos visto en el UCM. Pero obviamente, esto es algo poco probable. También cabe la posibilidad de que en un posible reinicio, el personaje que Sony vaya a ser, pueda ser integrado a su universo de películas sobre personajes vinculados a Spider-Man. Sin embargo, no todo está perdido. Marvel y Sony pueden renegociar los derechos del personaje y quizá en la próxima semana o en el mejor de los casos, en este día que escogí para subir el video, puedan darnos la noticia de que Peter Parker se quedará en el UCM al menos por un tiempo más. Hasta entonces debemos ver cómo algunos actores están pidiendo a Sony que deje a Spider-Man dentro del UCM. Cómo los actores de la nueva franquicia de Spider-Man poco a poco se separan de Sony y ver cómo los fans empiezan a lanzar odio hacia la compañía que posee muchos derechos del personaje. Listo. Eso sería todo, al menos por ahora. Ojalá que este asunto se resuelva, así como que también no dure mucho tiempo ya que hay un tema muy importante que está siendo olvidado y el cual menciono de esta forma por ciertos lineamientos. Déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. ¿Creen que Spider-Man volverá al UCM o que Sony hará un posible reinicio del personaje? Los leeré con mucho gusto. Bueno, ustedes ya saben qué hacer, likear y compartir el video, suscribirse al canal, así como también seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima!